Vamos a hablar de algo que se dio prácticamente al cierre de la jornada del día viernes y que, como todos los temas importantes, pretenden pasarlo como un albazo, que nadie se dé cuenta, que no se enteren y sobre todo cuando hablamos del buen Monri, del Ricardo Monreal, pues este es su modus operandi, ¿no? Intentar que las cosas no se sepan o pasarlas por abajo del agua. Ya vimos el caso de las firmas falsificadas que finalmente el mismo Monreal terminó dándole la razón a la investigación diciendo, no, pues sí, en ocasiones cuando no están los senadores, pues uno que otra persona pues termina haciendo su firma, aceptando un delito gravísimo. En medio de esto, aseguran los medios, Ricardo Monreal se quiere quedar con el INAE, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, busca Monri adueñarse de él y no para él mismo, sino para un personaje sumamente cercano a él, para poder, digamos, tener este brazo armado. Y es que se acuerdan ustedes con todo este tema de Loretito, cuando el escándalo de las propiedades, cuando el escándalo también que intentaban embarrar al presidente y que el INAE salió a relucir, sobre todo por el tema de, por ejemplo, exhibir la información de Loretito, que no querían. Incluso el presidente tuvo algunos roces con el Instituto Nacional de Acceso a la Información, porque pues no querían dar a conocer, por ejemplo, estos datos de Loret. E incluso después se presentaron también algunas quejas por exhibir datos personales de Loret de Mola, como si este dinero, pues bueno, es parte de su declaración pública, ¿no? No tendría por qué ser algo súper escondido. Si es una riqueza bien habida, pues adelante, ¿cuál es el bendito problema? Vamos a ver qué es lo que está pasando. Desde la semana pasada, Ricardo Monreal habría dicho que era importante realizar de manera urgente el nombramiento del INAE. ¿Por qué? Porque si no quedaría vacante, incluso el mismo Senado caería, digamos que en un desacato, al no cumplir parte de las obligaciones que se le dan al Senado de la República. Ok, en medio de eso empiezan a impulsar distintos nombres, distintos perfiles y empiezan a salir varios. Resulta que el que termina quedando es, digamos, el brazo derecho de Ricardo Monreal. Con lo cual, Monreal, pues, estaría intentando adueñarse del INAE. Vamos a ver, senadores solicitan al presidente objetar nombramientos del INAE. El presidente López Obrador puede echar abajo los nombramientos recientes de Ana Yadira Alarcón y Rafael Luna Alviso. Este personaje, Rafael, es el que es cercanísimo, cercanísimo a Monreal. Como comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales. Como se le solicitó, se le solicitaron a los legisladores de Morena y de oposición, ya que la Constitución le confiere esa facultad. De ser así, el Senado tendría que formular una nueva propuesta, que se votará ante el Pleno. Ya no con mayoría calificada de dos terceras partes, sino con tres quintas partes de los senadores, de acuerdo al artículo sexto constitucional. El mismo señala, además, que el Ejecutivo Federal cuenta con 10 días hábiles a partir de que se notificó para rechazar el nombramiento que el Senado aprobó en la sesión del pasado miércoles. En medio de la inconformidad de parte de la bancada de Morena y de algunos opositores. Y es que esto es importante. Es la primera vez que vemos en el Senado de la República a la bancada morenista junto a la oposición contra Ricardo Monreal. Naturalmente se daba Morena contra Monreal y la oposición o la oposición contra Monreal y Morena. Ahorita es todos contra Monreal. ¿Por qué? Porque esto es darle un poder ya por encima de todo. Entre los opositores panistas está Xochitl Galvez, Damián Cepeda, que les expresaron que se trató de una negociación de cuotas y cuates, en la que se dejó fueran a los candidatos mejor calificados. Luna Alviso, abogado cercano al coordinador de Morena, Ricardo Monreal, que se desempeñaba desde el 2021 como responsable jurídico del Senado, se destacó en tribuna que fue uno de los peor calificados y se ubicó en el penúltimo lugar entre los 48 evaluados. Es decir, esta persona era la 47 en la lista de candidatos, en la lista de calificaciones para elegir a los candidatos y resultó electo. ¿Por qué? Por el dedo, el dedazo de Ricardo Monreal. Vamos a escuchar un pedacito de lo que reclama Damián Cepeda esta semana pasada. Es una tristeza escuchar a parte de la oposición defender que no importa quién sea el que vaya a ser electo con tal de integrar a un órgano. Yo doy clase en una universidad y trato de enseñarle a mis alumnos que hay una alternativa distinta en México. La alternativa distinta es hacer las cosas correctas. El problema es que normalmente tienen costo y poca gente está dispuesta a hacerlo. Hay que dar luchas por causas. El mismo discurso escuché y adrede voy a poner este ejemplo. De la oposición cuando nombraron con sus votos a Yasmín Esquivel, ministra de la Corte. Es que si no, la va a nombrar el presidente López Obrador. Más vale que sea con nuestros votos. ¿Qué hubo? ¿Importaba o no importaba escoger bien el perfil? ¿Cómo le está haciendo daño el presidente López Obrador a este país? En parte acabando con la división de poderes, acabando con los órganos autónomos. Y los debilita, si puede, desapareciéndolos, como trató de hacer con la reforma electoral. Si no puede, quitándoles presupuesto. Si no puede, dejándolos sin nombramientos. Y si no puede, nombrando incondicionales. Y el problema es que ningún nombramiento en este país se pudiera hacer si la oposición tuviera el carácter de pararse en frente y decir, no, no, no vamos a hacer eso, porque es indebido. Y no sale el voto. Es increíble. Pero todos los nombramientos han salido. Entonces hay una corresponsabilidad del daño que se le está haciendo a México, que hay que asumirla. Y aquí estamos hablando públicamente de ella. Lógico que Damián Cepeda intentando achacarle la culpa al presidente López Obrador, cuando la realidad es que incluso ni la misma bancada de Morena está de acuerdo. Con lo cual, esta es una imposición que se da de parte de la cúpula monrealista en el Senado de la República. ¿Con qué objeto? De adueñarse del INAI y usarlo también como un brazo armado para extorsionar a quien le dé la gana. Y es que imaginémonos, si Monreal se queda, se adueña del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, él puede realizar en vestidas en plena jornada electoral contra quien él quiera. Así tal cual. Es delicado esto y creo que pasó un poco inadvertido, pasó un poco entre las sombras y hay que ponerle mucha atención. E importante es que está la facultad del presidente para poder decidir si lo quita o no lo quita, si acepta o no el nombramiento de estos personajes. Gracias por ver el video.